Hola amigos de Pulso TV, esta vez en Versus vamos a preguntarles si está bien que los hinchas que no son de Santa Fe se alegren por el título que acabo de conseguir en la Sudamericana y de una vez yo digo que sí, que no hay ningún problema Pues yo digo que no, porque se va uno a alegrar del título de otro equipo Millonarios, por ejemplo, los hinchas de Millonarios hoy están casi eliminados de la Copa Sudamericana que viene ¿Por qué Santa Fe quedó campeón? Eso es muy cierto, pero por ejemplo Santa Fe al quedar campeón de la Sudamericana le abrió un cupo más a otro colombiano porque ahora van a ir 5 y no 4 como antes Pero si, era Huracán Millonarios iba a la Copa Y ese momento tuyo me parece que es simplemente una manera de no ser capaces de exigirle a sus equipos El hinchas de Millonarios está muy triste, pues exíjale a su equipo en vez de estar pidiéndole a Santa Fe que déjale hacer lo que quiera hacer A su equipo, a su equipo Nacional ha hecho una campaña perfecta, casi perfecta la de Nacional Hoy no puede ir a la Libertadores por reclasificación porque Santa Fe le arrebató el cupo No, pero eso siempre ha sido así, eso siempre ha sido así, eso no depende de que Santa Fe quiera campeón Por reclasificación no se puede ir a ambos Pero por eso, ¿cómo se va a alegrar? Porque es un regionalismo demasiado barato No, que si gana Santa Fe entonces yo no lo celebro porque no soy hincha Está dejando en alto el nombre del país Pero uno, eso de que Santa Fe es Colombia en la Copa Estudioamericana Eso es cierto, en la vitrina va a quedar que quedó en territorio colombiano Colombia es la selección, Colombia, amarillo, azul y rojo Los demás colores no Yo no puedo estar en más desacuerdo con Román, así que vamos a preguntarle a las personas Esta vez le preguntamos a las personas de la reacción de Pulso.com y esto fue lo que nos dijeron Luis y Román, Santa Fe quedó campeón de la Copa Estudioamericana Y vamos a salir de dudas acá en la reacción de Pulso Vamos a preguntarles si los hinchas de otros equipos deberían celebrar el título que consiguió Independiente Santa Fe Ayer frente a Huracán en el Estadio Nemesio Camacho, el Campín Vamos a ver qué opina Hola Silvia Una pregunta, ¿estás de acuerdo con que hinchas de otros equipos celebran el título Independiente Santa Fe? Sí, sí, no me parece nada malo Sí, yo creo que sí Sí, pues yo estoy de acuerdo porque no es tanto celebrar de ponerse la camiseta de Santa Fe Sino simplemente alegrarse por ellos Yo creo que sí, está bien y no tiene nada de malo reconocer cuando un equipo tuvo un buen proceso Sí, estoy de acuerdo Sí, me parece bien Sí Está bien, ¿no? Sí, sí estoy de acuerdo Pues en este caso pienso que sí, vale la pena que lo celebren Sí, yo creo que deberían hacerlo porque no hay que ser tan envidiosos en esta vida Bueno Román, después de ver los resultados quedó una vez más Que claro que tú nunca tienes la razón Algún día ganó Ya has tres programas perdidos y bueno, ¿qué palabra nos puede ser? Yo quiero cerrar solo diciéndole que el escritor uruguayo Eduardo Galeano decía, amante del fútbol, que los hinchas celebramos más las derrotas de los otros equipos que las victorias propias No, eso sí es uno ser demasiado Reflexiónelo Nos vemos dentro de ocho días con otro tema en Versus